¡Vamos Francisco! ¡Vamos Francisco! ¡Vamos! ¡Allá vienen! ¡Allá vienen! ¡Vamos! 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 Se quedó allá, veía que no pasa nada. ¡Qué gran puta! Se quedó cerrado acá. Se va a poder bajar ahí. Se va a poder bajar ahí en todo. ¡Quítame la foto, menudo! ¡Ale, Nico! ¡Quítame la foto! ¡Vamos a bajar!